Hay una nota muy hermosa que le hizo Catalina Azarra a Stefania Banini en el diario OLE, donde habla del amor que ella tiene por la gambeta y qué es lo que le produce gambetear. Bueno, ya en un momento empezó a ser un firulete espectacular que sacó a bailar a un par de sudafricanas que nosotros nos levantábamos para aplaudir. Obviamente que a veces la gambeta parece de más, a veces parece que no corresponde, a veces parece que va a perder la pelota porque le van a pegar una pata y la van a tirar. Y no solo que sale airiosa, sino que tiene una pared brillante y avanza metros y gana. Entonces, cuando nosotros a veces nos fastidiamos por esa situación de querer tener demasiado y no soltar la pelota, aparece una magia absoluta y esa confianza que ellas se tienen porque entienden y tienen esa sensibilidad necesaria para leer al rival. Algo que nosotros simplemente lo vamos a ver desde afuera. Ellas están adentro de la cancha y son las que tienen enfrente a estas jugadoras que saben quién es Stefania Banini, saben quién es Florencia Bonsegundo, saben quién es Aldana Cometi, Elena Stabile y puedo nombrar a todo el plantel. Me parece que hay un respeto total por las jugadoras de la selección argentina que hace que ellas se sientan con el poder y con la confianza suficiente para animarse a tirar un cañito, a tirar un taquito y salir jugando e ir a buscar un gol. Romy, te agradecemos mucho el contacto de Daniden. Lo digo como dijiste vos, así como si no pudiera abrir la boca a Daniden. Hay algo que coincido absolutamente que es jugar también a dar un pasito de adelante tiene que ver con esto, con ser protagonista, porque si además uno se fija en los números que nos dejó pospartido, Argentina tuvo más tenencia de pelota, Argentina tuvo más jugadas, tuvo más pase, tuvo más toque. Creo que si uno revisa todos los números, hay muchísimas estadísticas en la página de la FIFA en el pospartido y si uno revisa cada uno de los ítems, Argentina tuvo mucho más todo que Sudáfrica, solamente cometió. Esos errores, en esas fallas pequeñas es donde termina recibiendo los goles, termina pagando demasiado caro quizás esos pequeños errores, pero es cierto lo que vos decís, Argentina se plantea los partidos de manera diferente y los errores también vienen justamente de ser protagonista, de esa búsqueda de ir todo el tiempo para adelante. Romy, no quiero tomarte más tiempo, sé que te tenés que ir, te despedimos acá y te veo con ganas de seguir charlando y seguir hablando de Argentina. Sí, sí, porque es cierto lo que vos marcás, se me van a matar, no importa, hasta que me vengan a buscar yo sigo acá, no te preocupes. Pero es cierto que los pingüinos pueden esperar, chicos, ¿qué creen que les diga? Acá estamos hablando de fútbol y me parece importante hablar de la selección, pero un poco marco esto, que creo que a veces equivocarse es parte del proceso y el tema es el cómo. Lo dijo Portanova en la primera conferencia de prensa, si elijo perder, elijo perder así. Ayer creo que la tristeza y la bronca era por eso, porque era un partido para ganar, no para perderlo, y tampoco para conformarse. Me parece que habla de no querer abrazar la mediocridad y es un poco el concepto que marcaba Kande hace un ratito, esto de mejorar, entender y celebrar que logró revertir un resultado y que sumó un tercer empate, pero la verdad que Argentina no quiere conformarse más. Un poco en broma se lo decíamos, al menos cuando terminó la conferencia de prensa, una infidencia, después de que termina la conferencia de prensa, nosotros nos levantamos a saludar a Portanova y a darle un abrazo, y en cuanto a una le diga un abrazo, desfilamos todas las periodistas que estábamos en la sala de prensa a abrazarlo, a decirle, Germán, un beso, bien, tranquilo, descansá, mañana hablamos, buen viaje, que descansen. Casi como si fuéramos las paquitas de Portanova, íbamos ahí saludándolo al entrenador, y un poco en broma y un poco poniéndole un poco de presión, me tomé el atrevimiento de decirle, bueno, ya perdiste y ya empataste, solo te falta ganar. Y creo que ellos también están en esa. Tiraste viejazo con lo de las paquitas, que eran las que acompañaban a Yusha, la gente que se queda afuera, yo más o menos le explico, por dónde va, como cuando yo tiro drupi, esas cosas que la gente se queda afuera. Hola, Romy, que tengas un lindo regreso a Oakland, ahí donde está la selección argentina. Ya le decimos adiós a Daniden, porque Argentina ya cambia de sed también para el último partido, y nos estamos reencontrando cuando ya estés otra vez en Oakland y cerquita de la selección argentina. Muchas gracias, abrazo para José, que no la escuchamos hoy ahí llorar hoy, y nos estamos viendo en la próxima conexión.